¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, zona amarilla. Zona amarilla. A ver, si la zona roja es un jaleo, la amarilla no quiero ni saber. Ahora he cogido aquí esta munición. Vamos a continuar aquí a ver. Pero el tema es que estamos en la zona amarilla. Lo que significa mucha seguridad. Y lo que es peor, el EPC te busca, Brady. No quiero mentirte. No será fácil moverse y mucho menos montar un rescate. Pero no tenemos opción. Lo primero, tienes que ocultar el arma. Y luego intenta esconderte entre los civiles, juntirte con ellos. Habrá un receptor del EPC en la zona. Y sugiero que sea tu primer objetivo. Pero antes de que te vayas, tengo algunos ases en la manga para ti. Mira lo que tenemos en la mesa de arriba. Creo que te será muy útil. Buena suerte, Brady. Contamos contigo. Vale, vamos a continuar ahora. ¿Esto qué es? Hostia, qué susto. No sé por qué se acaba de poner esto así. Vale, vamos a continuar aquí a ver. Vale. Eh, Brady. Si vas a salir, llévate unos cuantos petardos. Son geniales para crear una distracción. Vale. En las zonas de brindas, las fuerzas del EPC te reconocerán como un hombre buscado y activarán la alarma genética. Para evitar la detección, colócate de forma que haya un civil entre los soldados y tú y mantén fuera de la vista de cámaras, vehículos y drones. Combatir también hace saltar la alarma. Mientras haya una alarma activa, el EPC te perseguirá. Si sales de su campo de visión, el nivel de alarma empezará a reducirse, aunque puedes usar escondites para que baje más rápido. Ten en cuenta que no puedes entrar en un escondite estando a la vista de las fuerzas del EPC y que no puedes entrar en un refugio mientras haya una alarma activa. Cuando el nivel de alarma llega a cero, la persecución concluye. Aquí los dispositivos de distracción son muy útiles. Lánzalos para apartar a los enemigos de tu camino o para confundirlos mientras escapas. ¿Por qué no me deja coger esto? Bueno, no tengo ni idea de por qué no me deja, pero bueno, vamos a salir. Creo que es por aquí. Vale, aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Estas cosas después se pueden vender para conseguir pasta. Necesito pasta para comprar más armas. Vale, ¿ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir allí, vale. Vale, ok. ¿Y esto qué es? Libera a prisionero, vale. Vamos a intentar acuchillar a este tío. Al estilo... ¡WASAPABI! ¡Oh, tiene leche! Bien hecho, Brady. Así demostraremos a la gente que los norcos no son invencibles. A ver, a ver. Aquí me acaba de llegar un mensaje. ¡Hostia! Vale. Recuerda salvar a todo el mundo. Es lo que me dice esto. Vale, tengo la pistola esta silenciada. Joder, esto no para de vibrar. Joder, menuda mala puntería, chaval. Estaba todo cagado porque... ¿Habéis visto cómo tiembla? Vale, a este tío creo que lo ha atracado. Vale, ahora tengo que ir yo donde está ya. A ver, creo que veamos ese otro. ¡Hostia! ¡Me encontraron! ¡Hostia! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Ya le he liado ya! Se montó un tiroteo aquí. Ahí te va a tomar por saco, cabrón. Claro, casi mato a un civil. Baja civil, madre mía. Baja civil. ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me escapo, me escapo! Vale, 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 me voy. Joder, y encima el mando... ...justamente ahora me va mal. En serio, ¿veis? Ahora dice yo que esto me va a ser un problema. ¡Hostia, la leche corre por tu vida! Vale, no sé por dónde carajo puedo... ¡Hostia! ¿Puedes meterme aquí? ¡Hostia, qué guapo! ¿Puedes esconderme aquí? Vale, ahora cuando se quite... Vale, ahora cuando se quite... Bueno, vamos a volver a salir. A ir sin arma esta vez. Libera a los prisioneros. ¡Hostia, pues sigue aquí el tío! Se lo acabo de matar. ¡Hostia, la leche! Vale, no sé qué ha pasado. Vale, 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 lo siento. ¡No fui yo, joder! ¡Fue él! Vale, 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 vale. Tengo que seguir... Tengo que salir de aquí. Vale, a ver cómo hago para... ...escabullirme. ¡What the fuck, man! No me va a ver, me va a ver. Vale, no me ha visto, no me ha visto. Vale, tengo que desaparecer ahora. Vale, vamos a esperar aquí a que se vaya la alarma. Y ahora ya continuamos. Vale, ahí está. Vamos a esconder el arma. A ver si aquel tío se va para allí. A ver si el tío se mueve. Ah, mira, ahí se movió. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que me lo cuelo! ¡Hostia, habéis visto! ¡Que bueno soy, chaval! ¡Hostia, que bueno soy, tío! ¡Hostia, tío! Acabo de pasar por un sitio, cojonao. Estaba cojonadísimo. Vale, creo que he llegado al sitio ya. A ver que tenía que llegar. Vale, vamos a ver ahora. A ver qué nos dice. Esto es lo que hay que hacer. Vale, venga, carga. Vale, ahora sí. Ahora ya está. Ahora ya vamos a liberar este sitio. Hostia, mirad todo lo que se ha desbloqueado aquí. Madre mía. ¡Buah! Un nuevo patadón. De este modo, además de elevar tu puntuación de corazones y mentes, ganarás puntos de tecnología y a EPC que puedes usar para comprar con versiones de armas, métodos de despliegue de herramientas de guerrilla y nuevos objetos. Cuando el nivel de corazones y mentes alcanza el 100%, puedes activar la retransmisión de propaganda de la resistencia en el distrito. Hará que el pueblo se levante y permita el acceso a los reductos clave del EPC en la zona. Eh, Lady, soy Ned. Buen trabajo con la información del distrito. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos ver la comisaría donde tienen encerrados a mis chicos, pero no hay forma de que realicemos un rescate ahora mismo. Los norcos lo tienen todo controlado y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que poner a la gente de nuestra parte. Tocarles la fibra sensible o algo. Con su apoyo, podremos seguir adelante. Tengo que volver a la Almanía antes de que algún gilipollas la haga volar por los aires, pero estaremos en contacto. Buena suerte, Lady. Ah, vale, vale. Pues ya está. Hostia, acabo de ganar un montón de área añadida. Vamos a ver, corazones y net. Ha funcionado. La gente se está poniendo de nuestro lado. Sigue así. Hay que sembrar el caos. Entonces podremos rescatar a nuestros chicos, aprovechando la confusión. Vale. Pues al parecer, todo este lío que he remontado me ha dado ese 36% y tengo que ir destruyendo cosas, ¿vale? De momento vamos a dejarlo aquí y voy a poner, vamos a decir que los momentos de acción mientras vaya completando esto. Bueno, al parecer, esta misión, perdonad que tuviera tanto tiempo la campaña parada, era que estaba bien ocupado con el trabajo y todo. Pero bueno, al parecer esta misión es llenar esta barrita que tengo arriba, matando unidades de las... de estas del... de los coreanos esto. Bueno, vamos a echar aquí un vistazo de los coreanos, ¿no? Así que nada, según vaya haciendo las misiones ya os iré... que van desde dar dinero hasta matar a las unidades. Así que nada, mira, vamos a hacerlo. ¿Dónde está el tío que ha estado aquí? ¿Veis? Hostia, hostia, hostia. ¿Veis? Pero igualmente estoy subiendo la chisma, eso sí que me ha puesto esta metralleta super chula. ¿Qué estás apuntando? ¡Oh! Vale, como veis, algunas compresiones se van produciendo. Vale, como llevo el silenciador también. A veces la mira automática va bien, otras veces va mal, pero bueno, nada. Vamos a seguir aquí a ver. Aquí desactivando esta radio, que hay que buscarla y nada, descargártela así, ¿está? Pero bueno, voy rápido, porque estoy montando un jaleo aquí de la hoja, no sé si os dais cuenta. Vale, este es otro también, el que te cargas como radiotransmisor, etc. Y liberas como la zona. Yo creo que ya está todo al 100%. Vamos a ver, a ver qué nos dice. Pero si sí o si no, ya los corazones ya están todos liberados, creo. Ah, no, creo que es para liberarlo del todo. No, verdad, vamos a ver. Protege el puesto de vigilancia. Ah, mira, ya está, ¿veis? Ya lo he completado. Así que nada, chavales, vamos a continuar, vamos a llegar hasta que ya casi, ahora seguimos. Me he puesto una escopeta, de momento no he podido usarla, pero bueno, vamos a continuar, a ver. No paro de meterme en líos, porque no paren de toparme con esos cabrones. Bueno, como veis, como veis, hay conversaciones por aquí de ellos. Vamos a encender la linterna, no tengo ni idea de dónde voy. Este sitio es muy estrecho. Me ponen que hay que bajar hacia abajo, pero ¿por dónde coño bajo yo? ¿Por aquí? Ah, vale, por aquí. Con este jaleo, madre mía. Vamos a ver... No, no tengo pasta. Toda la pasta que tengo la compro en tontería. Vale, vamos a ver aquí. Vale, ya está todo al 100%. Parece que se puede montar una revolución en este distrito. Nuevo descubrimiento. Ah, mira, nuevo descubrimiento creo que es ahí. Al parecer ya puedo reclutar soldados y todo. Y ya he llegado y de momento, bueno, como viene tan directo, no hubo nada de acción. Vale, de nada, estaba reponiendo ya lo pasado. No, vamos a continuar. A ver qué me dice este hombre. Echa un vistazo. ¡Echa un vistazo! Esto es obra tuya. Daddy, tú removisteis las aguas en la zona y este es el precio que hay que pagar. Vidas, Brady. Vidas inocentes. Job. Mucho hablar de revolución. Pero siempre es la gente normal la que sufre. No tengo material para tratarlos a todos. Como eres el responsable de que esté aquí la mayoría de ellos, igual quieres echar una mano. El EPC tiene un depósito al otro lado de la ciudad. Habrá material médico allí. ¿Quieres hacer una buena obra? Tráeme lo que puedas. Vale. Este hombre está encabronado con nosotros porque cree que somos nosotros los que hemos montado todo el jaleo. Y vale. Vamos a coger aquí unas misiones secundarias que hay. Voy yo a por los suministros y tú te quedas aquí, amputando la pierna a este desgraciado. ¿Qué hace? ¿A dónde no se está? Anotación. Restablecimiento del orden. Vale, estos... Yo nunca leo estas cosas, pero bueno, nada. Vamos a dirigirnos hasta allí. Ya cuando está allí, ya retomamos otra vez. Vale, ya hemos llegado... ¡Hostia! Hemos llegado a la misión. Oye, esto estaba montando un pequeño jaleo por ahí. Bueno, vamos a... Vale. Encuentro la herramienta de gatillo de pirateo. Creo que será esto que está aquí. Vale, nada, vamos a... Ah, no, mira, tengo que ir hasta aquí. Ah, vale, tengo que volver para atrás otra vez. Venga, vamos a retirarnos. Vale, vamos a seguir ahora hasta llegar hasta allí, a ver... Por el momento no he tenido muchos jaleos ni tal. Como he acabado casi con todo... No hay... No hay... Hostia, no hay mucho... No hay mucha resistencia. Encima ahora el pueblo está revolucionado. Mirad cómo ha cambiado estéticamente el mapa. Hay coches incendiados, gente matando a soldados por ahí. Es decir, mira, hemos llegado... Ahora vamos a ver. No hay muchas cosas por aquí. Eh, Brady, he oído que estás que te sales. Mira, ven a ver esto. Son herramientas de pirateo. Las diseñamos para anular temporalmente los sistemas del EPC. Hemos preparado esta puerta del EPC para ponerlas a prueba. No preguntes cómo la conseguimos. ¿Ves esos cables que van al terminal? Tú tira el dispositivo de pirateo al terminal y la puerta se abrirá. Pero eso no es todo. Los drones y las torretas tienen la misma debilidad. Si las pirateas, empezarán a atribillar al EPC. Sí, pero solo hasta el reinicio del sistema. Luego vuelven al modo normal, así que ojo. Toma algunas herramientas de pirateo y prueba. Vale, vamos a coger. Aquí estoy inventando, como siempre. Las herramientas de piratería deshabilitarán drones, puertas de seguridad, cámaras, lo que sea. Son bastante útiles las puñeteras. Tira la herramienta al panel. Vale, si queréis leer eso, leerlo. Yo normalmente nunca leo estas cosas. Pero bueno. Ya dispongo de la herramienta que necesitaba. Así que nada, vamos a dirigirnos otra vez allí. A la misión. El rey de la guerrilla. Oh, papi. Mi clínica necesita todos los suministros médicos que podamos conseguir. Cualquier cosa que me traiga ayudará a salvar. Vale. Sí que están cabreados, ¿eh? Están súper cabreados. Bueno, vamos a pasar rápido por aquí. Porque hay muchas cosas que desactivar. El único que es esta puerta, al lanzar esto, no sé qué puerta es la que me va a abrir. Ah, mira, es esta que está aquí. Vale. Tengo esta copeta que es automática, pero ahora tenemos que tenemos un pelín de acción. Tener un regalito, papis. Tener un regalito, papis. Vale, es que no quiero montar un tiroteo aquí sin más por las armas que llevo. No es por otra cosa. No estoy preparado por un combate a media distancia. Soy más preparado por un combate a corta. Pero bueno, voy a seguir avanzando en plan sigiloso. A tomar viento, chaval. Como molan las tres copetas, tío. Vale, no sé por qué me marca aquí la chisma del daño. Bueno, sigue marcando. Creo que se ha bugeado esto. Creo que le di tan duro al tío que os flipó. Vale, el otro está abajo. Mejor voy a intentar enfrentarme a ello de una forma que tenga yo ventaja. ¿Dónde está el tío? Oye, está abajo el cabrón. Vale, ahora sí que voy a... Morir, cabrón. Eso es lo que decía yo de este arma, ¿veis? Ahora tengo más alcance. ¡Hostia! Encima, esa es otra también. Que a veces, ¿veis? Ese pequeño bugueo que me... Bueno, bugueo. Que me equivoqué. Es que a veces estoy en la pared y sin más se me asoma. Entonces creo que es que se levanta solo el personaje. Entonces me vuelvo un pequeño lío ahí. Y cuando quiero cubrirme, pues... ¡Guau! ¡Como ninja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde coño está? ¿Qué puñetera era eso? Yo pensé que era un soldado, chaval. Era un fucking drone. Estas son las chismas que tú eres... ...activando antes. Que parece como la señal de algo. No sé de qué le eche. Pero bueno, nada. Vamos a seguir. ¡Hostia! Vale, vamos a seguir. Vale, creo que eso también hay que cargárselo. El colmo. No tengo ni idea. Pero creo que será con esto. Encima tengo varias herramientas. Es como un osito también y tal. Pero de momento no he aprendido a usarla. ¡Hostia, chaval! Que me mato. Se me olvidó salir corriendo. Vale, corre por tu vida. Vale, es que cada vez que cambio de juego... ...me quedo ahí medio troleado. Pero cuando le cojo el tranquillo otra vez... Vale, esto da gusto. Vale, ¿qué es esto? Ah, vamos a robar los médicamentos. Ya está. Visión completa. ¡Uh! Vieron bastantes moneditas de esas. No sé para qué son, pero bueno. Brady, aquí en él. Me aseguraré de que Barnet reciba los suministros. Haremos lo que podamos por los heridos. Pero no podemos perder más tiempo. El stone está patas arriba. Tenemos que aprovecharlo para asaltar la comisaría. Esos prisioneros son nuestra única esperanza para rescatar a Walker. Has demostrado ser capaz de muchas cosas, Brady. Sé que podrás con esto. Vale, pues nada. Vamos a la siguiente misión ya. A la cara de la revolución. Lo único... ¡Hostia! Bueno, vamos a intentar flanquear todo esto. Que fijo que se puede. ¡Uh! Me vieron ya. ¡Hostia! Vale, por aquí nada. No puedo entrar por aquí. Estos tíos le están dándole... Ahora sí que me he cambiado el arma. Pero porque... En las distancias medias me tienen pillado. Vale, estos tíos son los resistencia... Como veis, tengo reclutas. Eso me ayuda bastante a la hora de combatir. Vale, vamos a aprovechar... Lo que sí intento siempre es estar recargado de munición. Para eso son los peligrosos. La unidad es pesada. Porque los cabrones aguantan y se cargan a todo el mundo. ¡Hostia! Están desde arriba los cabrones. Vale, no sé exactamente a dónde tengo que ir. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Mira, bueno, me lo marca abajo. El objetivo, pero deja yo posicionarme. Estoy intentando posicionarme. No es que todo para que me vengan... De frente. Bueno, ya he visto. Esa es unidad que era con mi compañero y me asusté. No es la primera vez que mato a uno de los míos, ¿eh? Yo cuando me asusto, disparo. Mira, aquí tengo para recargar munición. Vamos a recargarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vale, vale. Vamos a continuar a ver... Ver dónde están los cabrones. Vale, tengo que bajar abajo y buscar el objetivo. Porque si no, no pararán de venir. ¡Hostia! Y no pararemos de combatir aquí. Vamos a ver, vamos a ver, hostia. Mira, aquí hay otro. O sea, tengo que andar recargando la salud cada dos por tres. Porque en cuanto me descuide, me mata. Vale, aquí hay algo. Algunos objetos, vale. Entonces tengo que lanzarle, hostia, un explosivo, tío. Si no llego a tener, a ver cómo salgo yo de aquí. Vale, vamos a meternos. ¡Wow! Vale, tengo un botiquín. ¿Esto qué es? Vale, vamos a liberar aquí. Hostia, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. He conseguido piratearlo. ¡Hostia! ¿Qué es esto, chaval? Por Dios, Brady. Esos malditos cabronazos los han matado a todos. No se lo merecían. Eran buena gente. Y no hemos conseguido la información sobre Walker. ¿Por qué lo han hecho? ¿Sabían lo que íbamos a hacer? Dios mío, qué desastre. No te culpes, Brady. Has hecho todo lo que has podido. Apenas ahora esto está de nuestra parte. Dirígete al metro en cuanto puedas. Parrish quiere verte. Esperemos que él sepa qué hacer ahora. Pues ya está. Tengo capturado este sitio. Y nada. ¿Ahora qué? A ver si tengo paz. ¿Tengo aquí? Siento lo de los chicos de Ned. Su asesinato es una atrocidad. Pero eso significa que todo este derramamiento de sangre... Ha sido para nada. Al menos los suministros que me has traído... Me permitirán tratar a mucha gente. Ellos no podrán agradecértelo personalmente. Por eso lo hago yo. Pero acé esta pregunta. Ha merecido la pena. Pues la verdad es que no tengo ni idea de probar. Esta es nuestra ciudad. Venga. Entendos. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y continuamos. Que esperá. Vamos a dejarlo aquí. Gracias.